Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Recuérdense compartir, darle dedito arriba y pasar un rico momento con nosotros. Celebramos a los más chiquitos de la casa y qué mejor receta que unas papitas fritas y unas mini hamburguesitas, pero de pollo. Para hacer este platón gigante, para los más chiquitos de la casa, necesitamos pechuguitas crispy, por supuesto de pollo rey, unos medallones para hacer nuestras hamburguesitas, también por supuesto de pollo rey. Vamos a ponerles entonces unas rodajas de queso amarillo, lechuguita fresca, unos panitos bollos de leche. Vamos a acompañarlos con unas papitas y estas las vamos a marinar con un poco de harina, paprika, sal, pimienta y ajo. Vamos a darle un balance a esta mesa para niños y le vamos a poner unos bastones de pepino, por supuesto con limón. Vamos a hacer tres aderezos, humilirlas y necesitamos los mejores aderezos. Gracias a Anabelly podemos utilizar mayonesa, mostaza y ketchup. Y por supuesto una rica miel de abeja. Las papitas fritas es algo que a los niños les encanta y hoy las vamos a poder hacer de esta forma que van a quedar mucho más crujientes. Entonces vamos a buscar una papa grande, linda, de buen tamaño y lo que vamos a hacer en crudo es porcionarla. A mí me gusta dejarle la cascarita para que también le dé un poco más de fibra a la hora que vayan a comer esas papitas fritas, los más chiquititos de casa. Les aseguro que uno de grande también es imposible no robarle una papita a los chiquitos porque las papas nos encantan a todos. Vamos a cortar entonces unos gajitos, un poquito medianitos también para que sea una porción bonita. También si lo quieren hacer en palitos chiquitos les va a quedar súper bien. Así que vamos a porcionar bien todas nuestras papas y luego las vamos a marinar en harina, un poquito de paprika y un poquito de ajo. Tenemos ya una harina bien condimentadita con la paprika y ese ajito que le da un sabor delicioso. Vamos a ir poniendo nuestros gajos en la harina para que se empaten bien de esa harinita y después nos haga una costra deliciosa a la hora de freírlas. Así todos los gajitos y luego nos vamos a una hojita con suficiente aceite para dorarlas despacito. Un fuego no tan alto para que no se nos arrebate y se nos vayan a quemar. En lo que se llega a temperatura nuestro aceite vamos a ir haciendo estos deliciosos medallones de pollo gracias a pollo rey porque son tan ricos, tan prácticos y tan versátiles porque los podemos hacer de muchas formas y a todos nos encantan. Así que abrimos el paquetito y en un sarténcito con un poquito de aceite los vamos a ir dorando de ambos lados. Los medallones ya están tomando este colorcito dorado. A mí me quedaron 10 y esto lo tenemos que volver a poner en su cajita y llevarlo inmediatamente al congelador para la próxima vez que queramos hacer unos ricos medallones. Vamos entonces a ir dorando nuestras papitas. El aceite tiene que estar a una temperatura media baja, no tan alta para que no se nos vayan a arrebatar. Vamos a hacer también estas ricas pochuguitas de pollo rey. Me encanta porque son crocantes, son muy fáciles de preparar, no necesitamos tanta grasa. Las podemos hacer en un sarténcito, en una freidora de aire o en una parrilla. Son súper prácticas, ya son productos 100% cocinados, así que no hay problema. Las podemos meter al horno y nos van a quedar deliciosas. Lo importante es ponerlas directo en el sartén o en la planchita o en el horno, dejarlas ahí. Si no sobran, directo al congelador. Miren, las papitas están en su punto. Estos medallones les tengo que confesar que junto con el productor ya nos robamos unos cuantos medallones y unas cuantas pechuguitas porque están deliciosas. Vamos a hacer unos aderezos, por supuesto con Anabeli, porque son salsas básicas, las cuales nos van a ayudar a dar esa salsita deliciosa. La primera, una clásica salsita y es la milislas. Y vamos a juntar entonces un poco de esta excelente ketchup. Recordemos que esta ketchup sí está elaborada con pasta de tomate 100% guatemalteco y por eso nos encantan. Y por supuesto, la reina de las mayonesas, Anabeli, que también tiene ese sabor deliciosísimo. Y aparte, esta combinación es perfecta para las hamburguesas, para las papitas, para los medallones, pechuguitas y un sinfín de recetas. Miren, y de ustedes depende si quieren más ketchup o quieren más mayonesa. A mí me gusta hacer un balance, pero me gusta la ketchup que quede un poquito más subida de sabor. Y otro clásico que no puede faltar y que a los niños también les encanta es la mostaza con miel. Así que vamos a mezclar esta deliciosa mostaza de Anabeli con un poquito de miel. Tenemos todos los ingredientes en la mesa. Vamos a armar entonces nuestro plato listo para los chiquitos y los grandes de la casa. Poder celebrar con los niños es lo más maravilloso. Conciénselo con deliciosas recetas. Recuérdense que acá en este canal tenemos ese corazón que ponemos en cada receta que preparamos y compartimos con ustedes. ¡Que lo disfruten! ¡Buen provecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!